Un senderista ha resultado herido en la localidad de La Jares tras sufrir una caída en un barranco. El incidente tuvo lugar este pasado lunes en torno a las 4 menos cuarto de la tarde en el municipio de La Oliva. El hombre de 63 años presentaba en el momento inicial de la asistencia un traumatismo en miembro inferior y dolor lumbar de carácter moderado. Es por ello por lo que fue rescatado en helicóptero del GES y trasladado al Hospital General de Fuerteventura. En el rescate colaboraron los bomberos de Pájara, además de la Guardia Civil y la Policía Local con los distintos servicios de emergencia.